Entonces, igual la pieza dentaria, hay otro cuerpo extraño que impide la correcta erupción. Entonces, cuando esta pieza dentaria esté con la finalización del ápice, o la formación del ápice, o esté todavía en proceso de erupción, pero sin embargo está chocando contra otro cuerpo, que generalmente es otra pieza dentaria, a esto se llama tiente impactado. Entonces, no hay que confundir términos. Por ejemplo, las terceras molares que tienen espacio, pero, por ejemplo, las terceras molares superiores erupcionan aproximadamente desde los 16 años y a veces se demoran hasta los 21, 22 años en erupcionar. Mientras que haya espacio y todavía no haya terminado la formación de los ápices, no se puede hablar de diente incluido. Solamente se habla de diente incluido cuando terminó su época de erupción. Por ejemplo, un paciente de 28 años con el ápice completamente cerrado y sin erupción. Ahí recién podemos hablar que es una pieza incluida, incluida porque teniendo el espacio necesario para que erupcione, no erupcionó. Estas piezas están en proceso de erupción, porque todavía no han completado el ápice aquí en las terceras molares superiores. Sin embargo, las inferiores, a pesar que están en proceso de erupción, esta pieza se puede llamar que es una pieza impactada, porque está chocando contra la 4-7. Entonces, ya es una pieza impactada. Y la única manera de sacarlo, de ese impacto, sobre todo en esta etapa que está en proceso de formación el ápice, es quirúrgicamente. Es decir, eliminando tejido óseo acá y girando este eje axial. Si este eje axial está en ese sentido, volvemos en ese sentido. Es decir, luxamos la pieza y la ponemos en su sitio, siempre y cuando haya espacio. Y aquí, como podemos ver, pues nosotros medimos el diámetro de la corona y lo contrastamos con la cara distal de la segunda molar y la proyección de la cara anterior de la rama. Entonces, vemos que no hay espacio, por lo tanto, sería inútil intentar de llevarlo al eje axial correcto, ¿no? En este otro lado, también esta pieza es una pieza impactada. Esta es una pieza impactada y esta pieza está en proceso de erupción, porque todavía está libre, tiene ápices todavía que tienen que terminar de formas, ¿no? De repente aquí, digo, es la solución, sería eliminar esta pieza, esta ponerla derecha y después traccionarla para el 212. En fin, esta pieza ya terminó su ápice desde la 3-6, pero sin embargo está chocando contra la premolar, o sea, ya es una pieza impactada, ¿no? Entonces, haciendo ese preámbulo de diferenciar una pieza impactada, una pieza incluida, entonces vamos a empezar con la etiopatogenia de estas piezas dentro. Tenemos dos etiologías, las locales, las alteraciones locales y las alteraciones sistémicas, ¿no? Dentro de las locales tenemos, por ejemplo, la falta de resorción de las raíces temporales y esto nos lleva a, generalmente, no se reabsorben las raíces temporales cuando no está la presencia del permanente o está muy lejos o salió por otro lado, ¿no? Entonces hay falta de resorción de las raíces temporales o simplemente porque hay agenesia de pieza dentro, ¿no? En segundo lugar está la migración de los gérmenes permanentes, es decir, la transposición. Y dentro de ellos podemos hablar del canino superior, es el que tiene una ruta más larga que recorrer, ¿no? Y a veces, pues, pueden salir en otra posición, no necesariamente ahí, a veces salen entre las premolares o a veces salen entre el lateral y el central, ¿no? Entonces, a eso se llama transposición. Las agenesias, que ya la hemos visto, la presencia de odontomas, quistes dentígeros o tumores, también son causas de piezas impactadas. Cuando aparece la tumoración, pues, es un obstáculo grande y evita que las piezas dentarias puedan erupcionar en forma normal, ¿no? Luego tenemos las alteraciones sistémicas y ahí tenemos tres tipos de alteraciones, que son las endocrinológicas, las alteraciones metabólicas y los síndromes, ¿no? Dentro de las alteraciones endocrinológicas, lo más común es el hipotiroidismo, donde sabemos que hay retardo en la erupción y desorden en la erupción, ¿no? Generalmente se quedan premolares, caninos y, bueno, hay que tratar de llevarlos a su sitio por intermedio de técnicas quirúrgicas ortodóxicas. Dentro de las alteraciones metabólicas hay una enfermedad que se llama cistinosis, donde hay depósito de cistina en la riñón. Esto hace también, al mismo tiempo que en los maxilares, la erupción no sea tan fácil, ¿no? Y, por lo tanto, muchas piezas dentarias se quedan o incluidas o impactadas, ¿no? También los síndromes, ¿no? Tenemos aquí los más comunes y dentro de este síndrome podemos observar el retardo de erupción de las piezas dentarias, ¿no? Aquí lo que hay que buscar es la erupción, sobre todo de los caninos, y tratar de guiarlas. Sabemos que a los 11 años o desde antes, antes de que se cierre el lápice, si no hay espacio, tenemos que tratar de crear espacio por intermedio de ortodoncia, tratar de jalarlo por tracción ortodónsica mediante el pegado de un pequeño botón de ortodoncia que es circular, ¿no? Que se puede jalar por intermedio de un alambre. Entonces, esto es importante que nosotros evaluemos a todos los pacientes de 10 a 11 años si completaron o no la erupción de los caninos. Bien, ¿cuál es la frecuencia de las piezas impactadas? ¿Qué pieza dentaria es la más frecuente en impactarse? De acuerdo a la estadística, las primeras son las terceras molares inferiores, ¿no? Son las que más trabajo le dan a los cirujanos focales y maxilofaciales. En segundo lugar están los caninos superiores, que el ideal es conservar los caninos superiores, traccionarlos en la arcada, excepto que estén totalmente ectópicos, es decir, totalmente fuera de lugar y que fuera imposible traccionarlos por medio ortodoncia. En tercer lugar siguen las terceras molares superiores, en cuarto lugar la segunda premolar inferior, en quinto lugar el canino inferior y por último todos los demás. Bien, para realizar un diagnóstico adecuado de una pieza impactada o una pieza incluida, tenemos que realizar una adecuada evaluación preoperatoria. Y no solamente desde el punto de vista de la historia en sí, es decir, no solamente llenar las partes de la historia clínica, que es importante, ¿no? La afiliación, la enfermedad actual, que nos va a dar el 50% del diagnóstico cuando tiene sintomatología. Los antecedentes patológicos para saber qué problema podía complicarnos el tratamiento quirúrgico y también el tratamiento farmacológico que nosotros podemos dar, ¿no? ¿Correcto? Bien, entonces, por ejemplo, es muy importante saber si un paciente es hipertenso y controlado, ¿no? Y yo en el consultorio también tengo que controlar, porque por el abuso de anestésicos podría ir a una crisis hipertensiva, más aún si el paciente es demasiado estresado, ¿no? Otro ejemplo de antecedentes patológicos en cuanto a una complicación farmacológica es un paciente que me diga que tiene gastritis y que sufre de úlceras en el estómago. A ese paciente yo no le puedo dar un AIM ni un corticoide. Tendría que buscar un analgésico que actúe a nivel central, como lo es el tramadol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es importantísimo conocer las enfermedades o comorbilidades que tenga el paciente y la enfermedad actual para el 50% del diagnóstico. También la evaluación preoperatoria tiene que ver con la apariencia general del paciente, ¿no? Es decir, vemos un paciente si es obeso, si es anciano, si es frágil, ¿no? Sabemos que la obesidad está íntimamente relacionada con la inflamación. Es decir, un paciente obeso es un paciente inflamado. Un paciente obeso tiene un índice de masa corporal mayor a 40. Y de esos pacientes hay que tener mucho cuidado en la cirugía porque la reacción inflamatoria va a ser mucho más severa en ese paciente y puede traernos complicación. Un paciente anciano solamente debe extraerse una tercera molar solo si hay sintomatología o está complicándose con la presencia de un quiste o un tumor. Si no, no es. Si no hay sintomatología, no es una indicación la extracción de la tercera molar. Un paciente atópico es un paciente frágil, se llama paciente atópico. Aquel paciente que tiene antecedentes, por ejemplo, de asma de niño y de adulto empieza a tener alergias o reacción adversa a varios medicamentos. Por ejemplo, puede ser alérgico a un aine, a un antibiótico y a otro medicamento más. Con el antecedente de asma ya podemos decir que este paciente es un paciente atópico y que hay que tener mucho cuidado en el momento de administrar no solamente la anestesia, sino también los medicamentos que pueda tomar este paciente. Los estilos de vida también son muy importantes en el paciente que vamos a tratar. Por ejemplo, un paciente que consume drogas y alcohólico nos va a dar muchos problemas en la colocación de la anestesia. Fácilmente se va a diluir rápidamente la anestesia y en esos pacientes sí tenemos que adecuarnos. Hay algunos anestésicos como la articaína que nos ayudan en esto y también darle algunos sedantes para poder mejorar el umbral del dolor. Está además decir que un estilo de vida en el paciente, preferimos un paciente activo que esté haciendo deporte, que esté constantemente moviéndose a un paciente que esté totalmente sedentario, es decir, que esté sentado, echado y no haga ningún tipo de actividad. Dentro de los signos vitales, nosotros tenemos que medir cuatro importantes, que es la presión arterial, el pulso, la temperatura y la saturación de oxígeno. Entonces, hay algunos instrumentos que tenemos que tener en consultorio siempre. Y estos signos vitales se tienen que recoger en la primera consulta y en todas las consultas que hubiera antes de la cirugía y en el día de la cirugía para establecer cuál es la basal, es decir, cuál es el promedio constante, con qué presión se ha mantenido constantemente y saber si es un paciente hipertenso controlado, si es un paciente muy nervioso cada vez que viene donde nosotros, el pulso va a estar aumentado, si tiene un problema, infección, y queremos saber si es sistémico, la temperatura está aumentada, la saturación de oxígeno en algunos pacientes con problemas en el pulmón, como asma, como fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, importante la medición de los signos vitales. En el examen clínico también tenemos que evaluar si tenemos el acceso quirúrgico adecuado, es decir, eso lo tenemos que evaluar durante el examen clínico. ¿Y en qué consiste esto? Por ejemplo, si un paciente llega a la consulta, lógicamente antes de hacer una cirugía tenemos que evaluarlo primero, ¿no? Y observamos que tiene los braques y todos los arcos, entonces tenemos que considerar la posibilidad de eliminar la banda, tenemos que hablar con el ortodoncista. Bueno, hoy en día, cuando se hacen ortodoncias, se planifican, desde antes de empezar la ortodoncia, la eliminación de las terceras molares. ¿Van a servir o no nos van a servir? Por lo tanto, se elimina primero las terceras molares y luego se empieza el tratamiento de ortodoncias. Es lo ideal. Pero bueno, algunos lo hacen posteriormente y nos puede traer muchos problemas. ¿Por qué? Porque, uno, el separar la boca, el querer meter una gaza constantemente, se va a enganchar en un resto de alambre, en el braque, se puede salir un braque, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces también con la sutura en la parte final, generalmente a veces se llega hasta la primera molar, la incisión, y nos va a causar problemas para la sutura. Entonces, preferible hablar con un ortodoncista y solicitarle la eliminación, por lo menos de la banda de la primera molar, hasta después de la cirugía. Otra evaluación o otro punto importante en los pacientes es los pacientes con boca pequeña. Y me refiero con boca pequeña a lo que es la comisura labial. Generalmente la comisura labial de un paciente debe llegar por lo menos entre la primera y segunda premolar, ¿no? Es lo ideal. Pero hay pacientes que no llegan ni siquiera al canino, o sea, con la justa llegan al canino, y en esos pacientes que tienen una boca pequeña, pues es dificultoso a veces separar, ¿no? A veces la comisura a la hora de separar sufre, le duele. Entonces hay que valorar qué tanto pueden soportar esto, y en todo caso anestesiar esa zona, pero de todas maneras saber que nos podemos separarlos sin ningún problema en la cirugía. De no ser así, tener una boca demasiado pequeña, no poder hacer una cirugía, se prefiere hacerlo con anestesia general. Ahí sí no va a haber ningún problema en separar, ¿no? Porque no hay ningún problema. En cambio, cuando lo hacemos con local, sí va a haber ciertos problemas, y hay que asegurarnos que lo pueda soportar. El otro problema también es un paciente con lengua gran. No necesariamente estoy hablando de macroglosia. Con macroglosia es imposible realizar una cirugía. Un paciente con macroglosia lo detectamos cuando ustedes le piden al paciente que abra la boca y prácticamente sale toda la lengua tapando todas las caras oclusales de las piezas dentarias. Y a veces la lengua gran nos impide separar, sobre todo la parte lingual, o a veces el paciente es muy nauseoso, tiene mucha fortaleza en la lengua y no nos va a dejar separar adecuadamente. Eso también hay que valorar antes de una cirugía. Y por último, la apertura limitada. Normalmente un paciente abre adecuadamente y pues entran tres dedos en forma vertical del mismo paciente, eso es clínicamente. Cuando la apertura está disminuida, tenemos que saber cuál es la causa. Si la causa fuera la articulación temporomandibular, es decir, generalmente una limitación de apertura de ATM es por la luxación del disco que se va hacia adelante, eso se llama prolapso al disco anterior, que viene con dolor y viene con limitación de la apertura. En estos casos, lo primero que hay que hacer es solucionar ese problema, a veces con artrosentesis y con rehabilitación. Una vez que se solucione ese problema, recién proceder a la cirugía. La otra condición puede ser en presencia de infecciones. A veces que hay infecciones y que limitan la apertura porque este proceso infeccioso compromete la musculatura. Lógicamente, primero hay que tratar esa infección y luego realizar la cirugía. Y por último, es cuando hay espasmo muscular. Cuando hay espasmo muscular por X motivos, solamente es eso, sí lo podemos solucionar. Se coloca anestesia en los músculos que están con espasmo, en el macetero, en el interior interno, en el interior lateral. Y esto va a hacer que el paciente pueda abrir más la boca y nos permita realizar la cirugía. Solamente en ese tipo de apertura limitada es que nosotros podemos proceder sin ningún problema. La palpación también es importante, la palpación de ganglios en la región submaxilar y submentoniana. ¿Por qué? Porque hay patologías o procesos agudos que nos impiden realizar la cirugía. Y uno de ellos es la pericoronaritis, lo que ustedes están viendo en estos momentos aquí. Esta pericoronaritis se caracteriza por el aumento de volumen y la inflamación alrededor de la pieza que empieza a salir. Y esta pericoronaritis es un proceso agudo que ustedes quieren palpar y hay dolor aquí a la palpación. Por eso que también examinamos las amígdalas. Si las amígdalas están comprometidas con este proceso de pericoronaritis, estamos obligados nosotros a dar antibiótico. Pero si solamente el problema es aquí localmente y no hay ningún aumento de volumen ni dolor en la región de los ganglios submaxilares, el tratamiento va a ser netamente local. ¿Con qué? Tome con agua oxigenada, pero diluida. Es decir, tomamos o le explicamos al paciente que tome un vaso con agua, ¿no? Pero, perdón, un vaso vacío y ahí le agregue una cucharada de agua oxigenada y luego dos cucharadas de agua hervida fría. Con esta de una por dos, tranquilamente se debe hacer colutorios en esta área, en toda la boca, tres veces al día después del cepillado. Y con este colutorio va a desaparecer esa pericoronaritis. Pero si aparte de este problema tuviera inflamación en los ganglios submaxilares, lo que tienen que hacer es agregarle un antibiótico. Generalmente es la amoxicilina con ácido clavunano. Un promedio de cinco a siete días de acuerdo a la evolución, ¿no? Y no solamente es el antibiótico, sino también los colutorios de agua oxigenada. Y cuando esto esté ya totalmente apagado, es decir, sin inflamación, sin dolor, recién se procede a hacer la eliminación de la pieza dental. ¿No? Entonces, importantísimo. También muchos pacientes tienen las amígdalas hipertróficas y cuando hay una infección o una pericoronalitis de este tipo y está muy cerca, a veces cuando no se trata esto puede hacer tranquilamente una amigdalitis en una amígdala hipertrófica, ¿no? también hay que tener cuidado pero felizmente el antibiótico se le da que es la mucicilina como ácido clavulánico va a hacer efecto también sobre la amigdalitis. Si el paciente fuera alérgico a la penicilina como la mucicilina pues se le da clindamicina de 300 igual cada 8 horas por 5 a 7 días. Bien, como les decía hoy en día es necesario tener en nuestros consultorios un tensiómetro pero de brazo o brazalete digital brazalete, ¿no? El tensiómetro nos va a medir la sistólica diastólica y la pulsación ¿no? Necesitamos también un estetoscopio sobre todo en aquellos pacientes que queremos descartar si tienen armas tenemos que auscultar el pulmón para ver si hay sibilantes o no si hay sibilantes pues debemos postergar la cirugía primero mandar a su médico para que sea tratado con el asma y luego recién poder realizar la cirugía ¿no? Y el oxímetro que igualmente aquí nos puede dar el pulso ¿no? Y también la saturación de oxígeno o saturación de oxígeno y el pulso y también nos puede medir el ritmo el ritmo del latido cardíaco aquí podemos detectar arritmias ¿no? que puede ser frecuente en aquellos pacientes que son hipertensos esta es la clasificación del estado físico ASA en donde es valorable es valorable entender que nosotros como en consultorio solamente debemos de tratar a pacientes ASA 1 y ASA 2 ASA 1 saludable completamente normal sin ninguna comorbilidad y ASA 2 es aquel paciente que tiene una comorbilidad o una enfermedad sistémica pero lee ¿qué significa esto? es decir tiene una enfermedad pero no hay compromiso con varios órganos ¿no? ejemplo de eso por ejemplo la diabetes el paciente puede ser diabético pero está bien controlado no ha afectado su vista o sus ojos no ha afectado el corazón no ha afectado el riñón no ha afectado órganos entonces es una enfermedad sistémica leve donde no va a haber ningún problema en realizarle la cirugía y ya a partir de ASA 3 ya nosotros ya no podemos tocar estos pacientes si viene un paciente con una enfermedad sistémica grave ¿qué significa esto? significa que el paciente está descompensado y además de eso ya por lo menos ha atacado a dos órganos blancos ¿no? por ejemplo un paciente hipertenso que tenga problemas de insuficiencia renal y tenga problemas de en el corazón haya un agrandamiento o una insuficiencia cardíaca ¿no? entonces ese paciente en primer lugar para tratarlo tiene que pasar de esta condición de no controlado a controlado totalmente e incluso con algunas indicaciones de su cardiolo ¿no? a veces nos pueden decir tiene que entrar con venda elástica en los miembros inferiores o tiene que ser utilizar la anestesia sin vaso constrictor porque bueno o a veces está el paciente con está con anticoagulado y tenemos y tenemos que pedir pues un perfil de coagulación para también protegernos nosotros de que no haya sangrado etcétera etcétera en conclusión ASA 3 paciente que debe ser evaluado por su médico tratante y indicar algún tipo de medidas profilácticas para que no se alteren ya estando compensado para que no se alteren sus problemas en los otros órganos ¿no? Bien de acuerdo al departamento de salud y servicios humanos se sabe que los rangos de la presión arterial deseada es la presión sistólica de 90 a 119 el ideal y la diastólica de 60 a 79.5 a veces algunos pacientes tienen 90 sobre 60 y piensan que son hipotensos ¿no? eso es completamente normal ¿está dentro del rango ideal? sí está dentro del rango ideal ¿no? de 90 a 119 60 a 79.5 entonces de acuerdo a este departamento lo que proponen es que el paciente que se mantiene en estas presiones y no tiene ningún tipo de comorbilidad es un paciente que puede vivir muchos más años ¿no? bien ahora entramos a lo que es el tema importante ¿no? la previsión de la dificultad quirúrgica acá hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta para comprender cuando yo debo realizar una cirugía y cuando debo detenerme y decir no esto lo debe realizar un especialista ¿no? entonces aquí vamos a ir uno por uno y vamos a sacar nuestras propias conclusiones el primer punto es el nivel de inclusión ¿no? en cuanto al nivel de inclusión tenemos aquí la clasificación de PEL y estamos hablando de la profundidad ¿no? generalmente la posición A es la más superficial es decir la la tercera molar está al mismo nivel que la segunda molar esta es la posición A ¿no? la posición B es una posición intermedia es decir la corona o la mitad de la corona ¿no? cae sobre el cuello el cuello de de la tercera molar cuando está en forma horizontal cuando está en forma vertical ¿no? la parte superficial de la corona va a la mitad entre la superficie oclusal y el cuello de la segunda molar ¿no? por último ya la más profunda ¿no? es la posición C la posición C nos dice que la corona de la tercera molar está en íntima relación o está a la altura de las raíces de la segunda molar es de la más profunda y por lo tanto de las tres es la más compleja ¿no? teniendo en cuenta esto ahora pasamos a lo que es el espacio distal de la segunda molar a ver normalmente vuelvo a repetir de la cara distal de la segunda molar hacia lo que vendría a ser la continuación del eje de la mejor dicho el borde anterior de la rama tomamos un espacio es este de aquí el anaranjado si comparamos este espacio con el diámetro de la corona de la tercera molar podemos decir que tranquilamente esto tiene espacio para que pueda erupcionar esa es una clase uno ¿no? puede estar esto también en otra posición mesiangulada pero igual puede haber el espacio y esto está impactado igual si siendo clase uno en cuanto al espacio en la clase dos aquí si hay una disminución disminución de que si nosotros consideramos el ancho de la corona y lo comparamos con el espacio que hay de distal al borde anterior de la rama pues vemos que el ancho de la corona es mayor acá ya no tenemos ese espacio está reducido ¿no? y cuando está reducido esto y está aquí no hay problema está superficial pero cuando está en una clase perdón en una posición b o c entonces esto va a obligarme a eliminar más hueso en esta zona para que pueda salir tranquilamente y en una clase tres ¿no? aquí ya prácticamente más de la mitad está dentro de la rama y tengo muy poco espacio y estas son las más complejas imagínense una clase tres con posición c una clase tres con posición c les recomiendo que preferible busquen la ayuda de un especialista ¿no? las otras clases uno clase dos en posición superficial intermedia si es mucho más fácil de realizar la cirugía sin mucha dificultad bien aquí tenemos de acuerdo esta es la clasificación de Wint y hay varias posiciones posición vertical que es esta ¿no? el eje axial es vertical comparándolo a la segunda molar posición mesioangulada el eje axial está inclinado hacia mesial por lo tanto se llama de esta manera posición horizontal ¿no? es cuando la pieza dentaria prácticamente forma un ángulo de 90 grados con el eje axial de la segunda molar y la impactación distal son las más difíciles de extraer ¿no? porque para eliminar esto tengo que eliminar toda esta cantidad de huesos hasta llegar a esta parte tengo que dividir la corona sacar la corona tengo que dividir las raíces y sacar una por una la raíz es decir en las impactaciones distoanguladas son las más difíciles de tratar ¿no? y bien y también hay otras clasificaciones como la mesioangular invertida es rara pero existe la distoangular invertida las que están en forma transversal ¿no? que pueden estar hacia la tabla lingual o hacia la tabla vestibular se llama lingua angular o vestibulo angular aquí tenemos dos cuadros comparativos ¿no? de lo que vendría a ser las posiciones más frecuentes de acuerdo a la clasificación de Winter en esta es del 2008 de la facultad de ortología de una universidad de México la UNAM en donde ellos encuentran que el 38% son mesioangular pero en segundo lugar están con el 27% las verticales en cambio en una universidad peruana encuentran en primer lugar con el 42.3% las verticales y en segundo lugar con 31.4% las mesioangular aquí podemos observar ¿no? las tercera molares siempre que ustedes traten un paciente de una tercera molar a veces el paciente viene por una sola tercera molar tiene que explicarle que este tratamiento no se lleva a cabo solamente en una segunda mola cuando nosotros eliminamos y en una clase uno eliminamos una pieza dentaria que es una tercera molar prácticamente se tiene que eliminar las cuatro ¿no? porque viene un conjunto por ejemplo si elimino la de abajo tengo que eliminarla de arriba igual aquí para que no haya problemas en la ATM ¿no? esa está horizontal la elimino pero también tengo que eliminarla de arriba porque si no de lo contrario las de arriba que si las dejamos pues van a cambiar la curva de SPI van a extruir y va a dificultar en los movimientos de protrusiva lateralidad derecha izquierda ¿no? y van a tener problemas después con una traba y lógicamente esto repercute en el movimiento de la articulación temporomandibular bien aquí por ejemplo hacemos un ejercicio la 3.8 está en una posición horizontal ¿no? porque el eje axial prácticamente está perpendicular al eje axial de la segunda mola ¿no? en posición horizontal y en clase 2.b ¿qué significa esto? que hay una disminución del espacio con relación al ancho de la corona ¿no? y b es intermedio está la el eje medio de la corona está apuntando al cuello de la pieza dentaria una clase 2.b en este lado esta posición diríamos es ligeramente distoangular normalmente esta pieza debería estar siguiendo esta disposición esta curva ¿no? así esto va ligeramente y acá en la tercera monada debe seguir un poquito la curva espila del maxilar por lo tanto decimos que esta pieza está distoangular ¿no? pero sin embargo está en una clase 2 por la falta de espacio que hay de distal de la segunda molar a la a la cara anterior de la rama pero está en una posición o en una posición A quiere decir está superficial está a la misma altura esto es lo que hace viable ¿no? si está superficial y es distoangulada pues simplemente elimino un poquito aquí con fresa la parte distal e intento eliminar un cachito de corona para poder sacarlo sin dificultad pero si esto estuviera un poco más abajo y esto por ejemplo estuviera en una clase 3 pues ahí si va a ser bien muy difícil realizar una cirugía acá generalmente cuando está muy muy en profundidad se elimina demasiado hueso y a veces las reacciones inflamatorias son severas ¿no? posición transversal de la 1 8 y posición vertical ¿por qué posición vertical? porque si acá seguimos la curvatura de spin que es esta esta está perpendicular a la curvatura de spin por lo tanto es posición vertical bien hay otro punto también que es importante en cuanto a la previsión y se refiere a las diferencias tanto en el ancho de las raíces como en el largo de las raíces tiene que ver con raíces miren ustedes la diferencia de una raíz cónica que termina como un cono va a ser mucho más fácil extraer esta acá están las diferencias en longitudes que extraer esta que tiene raíces divergentes no solamente raíces divergentes sino también con el aumento de estas raíces que puede ser por hipertrofia ¿no? cementaria hipercementosis o simplemente genéticamente son más gruesas estas raíces ¿no? entonces imagínense para extraer esto que son más ancho no va a salir si es que nosotros no eliminamos un poco de hueso a este nivel tenemos que eliminar el hueso y también a este nivel ¿no? para que pueda dividirse o de lo contrario también podemos hacer cortar en dos desde la mitad de la corona hasta la furca dividirla fracturarla y eliminarla una por una pero aún así este como tiene un eje curvo no va a permitir hacer el movimiento ¿no? prácticamente tendríamos que primero cortar la corona hacer la odontosección aquí y ahí sí recién sacarla una por una de lo contrario tendríamos que eliminar hueso aquí y hueso en distal y en mesial para que esto salga libremente también tenemos el tamaño y forma de las raíces ¿no? cuanto más larga es una pieza una raíz de una pieza dentaria es más difícil la extracción porque un pequeño movimiento o curvatura de una raíz larga nos va a hacer imposible hacer la extracción de forma normal ¿no? siempre se va a tener que cortar la corona en este caso tendríamos que cortar la corona cortar la furca y primero sacar esta distal en esto va a salir de la en esta con este movimiento o con esta dirección y aquí va a salir hacia atrás hacia atrás y hacia adentro ¿no? y esta debe sacarse después de tener libre esta zona y va a salir para abajo haciendo esta curva ¿no? si no de lo contrario se fracturaría ¿no? esta dilaceración miren la cara opuesta de este caso es esta pieza dentaria con una corona grande si bien es cierto pero con una raíz pequeña es tiene dos raíces pero es cónica es cónica y encima es pequeña bueno esto pues puede salir hasta sin necesidad de cortar aquí ¿no? aquí cortamos un poquito el hueso hacemos una ligera luxación y esto puede salir tranquilamente ¿no? entonces esa es la ventaja de las raíces que son cortas y cónicas ¿no? nos permiten a nosotros decir esto está fácil y encima superficial ¿no? entonces ni hablar hay una pregunta ¿es necesario estar en la pieza 4-8? de repente preguntó por algún ¿de esta radiografía hablaste? ¿no sé? allá de esta radiografía claro a ver cuando nosotros decimos vamos a a extraer una por ejemplo queremos hacer ortodoncia y sabemos que nosotros tenemos que eliminar pieza dentaria como esta que está en horizontal ¿por qué razón? porque bueno acá el capuchón puede tranquilamente reabsorber la pieza dentaria entonces esto se tiene que eliminar si se elimina esto se elimina la de arriba se elimina también de este lado y también se elimina la distangular si se tiene que extraer si tomamos la decisión de extraer piezas dentarias se tiene que extraer ¿no? no nos queda otra si dejamos este lado vuelvo a repetir con piezas dentarias hay un desbalance en la oclusión ¿no? nosotros queremos que esté parejo por lo tanto si es de indicación extraer esta que está distambulada uno porque aquí puede haber y con mayor razón si es que lo tuviera infecciones locales como la pericoronaritis que se van a quedar aquí porque solamente estamos viendo esta cúspide y la otra está enterrada en el hueso ¿no? aparentemente entonces sí es necesario eliminar esa disto angulada ¿ok? bien entonces continuamos también otro punto importante en en cuanto a la predicción de la dificultad quirúrgica es el tipo de cara del paciente tenemos los dolicofaciales ¿no? cara alargada los brachifaciales y los normofacial o mesofacial ¿no? bien ¿en cuál de los tres ustedes creen que va a ser más fácil la extracción del terceros molars? y también los ortodoncites es mucho más fácil realizar movimientos ortodóncicos es en el paciente dolicofacial ¿no? entonces también observando el tipo de cara ¿no? podemos deducir si es que vamos a tener problemas o no en cambio un brachifacial doctores o sea uno de cara cuadrada prácticamente va a haber una hipertrofia de maceteros hipertrofia de tegoideo y profundidad de las molares ¿no? generalmente son pacientes que a veces desgastan piezas dentarias y muchos de ellos están en problemas de bruxismo entonces realizar una extracción de un paciente brachifacial es bastante dificultoso por la musculatura no nos deja separar adecuadamente y la pieza dentaria está o el hueso que tiene este paciente está mucho más denso ¿no? no nos permite trabajar mucho ¿no? y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la edad ¿no? la edad en qué momento podemos nosotros realizar este tipo de cirugía lo ideal doctores es empezar desde los 15 años hasta los 25 esa es la etapa ideal conforme van pasando los años cada 5 años 30 ya van a haber más grado de dificultad 35 mayor y desde 40 para arriba mucho mayor ¿no? este es este es por la densidad del tejido óseo conforme pase la edad pero también si tenemos un paciente como este de 28 años pero con una cara brachifacial entonces aquí también vamos a tener problemas con el tejido óseo ¿no? y un mesofacial pues también el grado de dificultad es mucho menor ¿no? es fácil también pero mucho más fácil el dólico facial bien esta es una guía para una evaluación de Malampati pero esto Malampati es un médico anestesiólogo que hizo esta clasificación para poder o no intubar a los pacientes ¿no? colocar un tubo qué grado de dificultad tendría pero a nosotros también nos sirve para realizar ¿no? la la predicción de qué tan difícil va a ser cuando nosotros le pedimos al paciente que abra la boca y que se relaje nada más abra la boca entonces vamos a ver estas cuatro clases clase 1 es cuando le decimos al paciente abre la boca saca la lengua y observamos tranquilamente ¿no? la úvula todo la el velo del paladar ¿no? y las amígdalas incluso sin decirle nada clase 1 es el paciente ideal para realizar cualquier cirugía de tercera modular sobre todo la inferior una clase 2 es cuando se ve el velo del paladar la parte del paladar blando pero la úvula solamente se ve la mitad al otro lado igual ¿no? una clase 2 ya nos da cierto grado de dificultad pero todavía podemos batallar y decir no es tan difícil pero ya una clase 3 donde con la justa se ve la parte del paladar blando estos arcos y no se ve la úvula ya aquí el grado de dificultad es mayor entonces aquí hay que probar pues generalmente hay un agrandamiento de la lengua ¿no? y hay que probar qué tanto nos va a permitir en el preoperatorio separar a este paciente de esa lengua en cambio una clase 4 es un paciente con macroglose abre la boca y sale la lengua tapando todas las caras suclusales de la pieza prácticamente esta clase 4 es la más difícil de realizar cirugías de terceras molares ¿no? bien vamos a lo que es la evaluación por imagen lo primero que sí todo paciente que vamos a tratar de terceras molares debe tener su radiografía panorámica ¿no? entonces una radiografía panorámica podemos observar el grado de compromiso ¿no? el eje axial el grado de compromiso con respecto a la segunda molar y también sobre todo la relación con el nervio o con el paquete el dentario inferior ¿no? qué tan comprometido está lo vamos a sospechar posteriormente les explico cómo pero importante tomar en cuenta la inclinación del eje axial la profundidad de la pieza dentaria y también el espacio ¿no? el espacio que hay ¿no? estos son clases tres ¿no? y en cuanto a la a la inserción ¿no? entonces esta sería una posición B y posición beta ¿no? bien cuando nosotros tenemos dificultad de poder decir qué tan aparentemente aquí hay un compromiso con el canal del nervio dentario pues es preferible solicitar una tomografía para ver qué tan cerca está y de acuerdo a eso también tiene que firmar un consentimiento informado donde el consentimiento informado se tendrá que decir por ejemplo ¿no? que existe el riesgo de lesionar los nervios como consecuencia ocasionaría una pérdida de sensibilidad que generalmente es temporal y es verdad pero la mayoría de casos es temporal con una progresiva mejoría pero los casos menos frecuentes pueden ser definitivos y esto es necesario son menos frecuentes pero pueden suceder sí y aquí creen ustedes que pueden suceder en este caso miren dónde está el nervio y dónde está la raíz puede suceder claro que puede suceder ¿no? entonces las expectativas de adormecimiento prácticamente son al 100% definitiva yo diría acá si lo sacamos con mucho cuidado 50% y 50% puede ser de puede presentar mejoría con el tiempo ¿no? o sea puede ser reversible ¿no? entonces pero siempre autores si no quieren tener problemas tienen que hacer firmar su consentimiento informado cuando una pieza está muy cerca y se quedan con la panorámica el paciente no quiere sacarse una tomografía entonces tienen que con la tomografía con mayor razón uno le explica bueno es la decisión suya por eliminar o no para eso también hay otra opción en estos casos cuando ustedes creen que va a haber un compromiso del nervio pues pueden optar simplemente por hacer la coronectomía es decir cortar la corona siempre y cuando no haya un proceso infeccioso en esta pieza dentaria y dejarlo ahí hacer la sutura y se acabó las posibilidades de que haya compromiso con el nervio son escasas ¿no? la única posibilidad de que haya un compromiso es que ustedes recalienten la fresa en el momento de hacer la coronectomía cosa que no creo que lo haga ¿no? siempre bien refrigerado ¿no? entonces aquí tenemos en otro corte las raíces y mirando donde está el nervio está muy cerca aquí es otro corte está en posición horizontal que es esta miren donde está el nervio ¿no? o sea que por acá pasaba muy cerca acá confirmamos que está pero en íntimo compromiso ¿no? definitivamente y esto se va hacia el lápiz entonces definitivamente en este caso con sentimiento informado miren ustedes en este caso ¿no? miren ¿por qué también se pide la rafía panorámica? en primer lugar a veces tenemos un seno maxilar neumatizado como es este el caso en donde prácticamente también la otra posibilidad en las terceras superiores es que se rompa y que se provoque una comunicación bucosinusal un movimiento del alveolo tranquilamente puede provocar una comunicación y la comunicación sería un accidente no una hiatrogene porque lógicamente si yo veo esto pues tengo que avisarle existe la posibilidad de que hay una comunicación porque está demasiado cera e igual acá ¿no? entonces ¿existe esa posibilidad? sí si existe si si se produjera esta comunicación no se preocupe igual sacamos la pie sedentaria y luego suturamos ¿no? adecuadamente tenemos que sellar bien la herida tendremos que cortar el periósteo para que pueda llegar hasta la región palatina y de esta manera pues es otro tema ¿no? pero asegurarnos de que esta comunicación quede totalmente cerrada si ustedes no saben cómo cerrar la comunicación es preferible que lo hagan con alguien que sí sepa ¿no? porque existe la posibilidad en las piezas impactadas inferiores ven ustedes acá estamos este es el canal este es la parte superior y este es la parte inferior ¿hay compromiso? superior inferior ¿qué dicen? no hay compromiso en este caso hay un espacio más o menos de los 3 milímetros acá también ¿no? entonces aquí normalmente no debería haber ningún compromiso pero ojo el hecho de cortar y levantar con un con un este botador cambiar de posición podemos apretar esta pequeña zona y aplastar esto y producirse una parestesia si en este paciente yo observo una parestesia de más de 24 horas tendría que tomar una radiografía por lo menos panorámica o una tomografía si es que creo necesario y observar si esta tabla que ustedes están viendo acá se ha metido es decir se ha disminuido este lumen comparan si se ha disminuido y esto está apretado pues tienen que entrar inmediatamente y sacar esa tablita superior con mucho cuidado levantar porque de lo contrario ustedes estarían siendo responsables de una de una parestesia definitiva entonces esas cositas hay que tener cuidado y muchas veces estas maniobras por eso que a veces cuando hay esto y está muy cerca las maniobras tienen que ser eliminar la corona eliminar la parte distal siempre eliminar la parte distal para no hacer mucha fuerza ni mucho apretamiento a este nivel generalmente se hace una pequeña luxación y esto se moviliza cuando esto está eliminado tanto la parte distal como la cara mesia ¿correcto? bien miren ustedes también podemos valernos de estas imágenes es un aumento de una rafía panorámica donde tranquilamente podemos decir estas piezas dentarias las dos o sobre todo la tercera está comprometida con el nervio yo les digo que no ¿por qué? porque el canal del nervio sigue blanquito de radio opaco tanto el superior como el inferior ¿correcto? y también está radio opaco ¿no? la lámina dura del alveolo sigue íntegra no desaparece tanto en distal como en mesial por lo tanto conclusión esta pieza no está en íntimo contacto con el canal del nervio dentario inferior puede estar hacia vestibular o hacia lingual pero no lo está tocando esa es la gran ventaja que tenemos ¿no? bien aquí estamos observando ¿no? una tercera molar con caries ¿no? supongamos que esta esta carie definitivamente ya llegó a la pulpa supongamos que queremos hacer la coronectomía supongamos simplemente y preservar esta raíz no se puede ¿por qué? porque existe un problema infeccioso con compromiso culpable por lo tanto yo no puedo solamente hacer la coronectomía y decir basta tengo que sacar toda la pieza dentaria para no para que no quede como un foco de infección y que en cualquier momento pueda ocasionarnos un problema mayor ¿correcto? bien hemos dicho también que la relación con el queratoquista mandibular o con unos tumores también se da en este caso miren ustedes una tercera molar y alrededor saliendo de la corona una imagen radiolusia grana ¿no? que en principio sospechamos simplemente un quiste de antigen pero con la el el resultado de una tomopatología pues resultó siendo un un queratoquista ¿no? la tomografía también también nos sirve no solamente para ver si es que hay relación con el nervio dentario también nos sirve para ver exactamente a dónde está la corona y a dónde están las raíces como en este caso la corona está hacia lengua y las raíces están hacia vestibular pero no solamente es eso aquí están las raíces como ustedes también nos sirven para ver aquí está el nervio la raíz hacia vestibular la corona hacia lengua pero encima de la corona hay una tumoración ¿no? una tumoración que la cual se define como un odontoma por las pequeñas piezas que están bastante encapsuladas aquí se observa con mayor nitidez ¿no? miren todo esto es un odontoma compuesto que está en íntima relación con el capuchón y la tercera molar impactada ¿no? entonces es importante cuando tenemos algún tipo de tumoración el estudio tomográfico para planear cómo vamos a hacer cómo vamos a eliminar esta tercera molar qué cuidados que cuidados debemos de tener por ejemplo yo no debo de hacer mucha fuerza hacia el lingual en este pie sedentario porque estamos cerca al negro debo de entrar por lingual y levantar esto para no aplastar esta zona ¿no? una pieza impactada en posición horizontal cabe decir que cuando están en posición horizontal lo que vale para hacer el corte de la corona no tanto es el eje axial de la segunda sino tiene que ser esto tiene que estar paralelo a la cara o cruzal de la tercera molar si el plano de la tercera molar es este también el corte de la corona tiene que ser exactamente paralelo al plano o cruzal de la tercera ¿no? y solamente se dice que es paralelo al eje de la segunda cuando está el eje axial de la tercera está en un ángulo de 90 grados es decir está totalmente perpendicular al eje de la segunda ahí sí es paralelo es una pieza impactada en posición transversa ¿no? donde la pieza dentaria está mirando o hacia vestibular o hacia lingual en este caso es bucolingual las raíces miran a lingual y la coronacia bucal estas piezas dentarias tienen la ventaja de tener raíces cortas por lo tanto si nosotros entramos a buscar la corona no va a ser ubicada fácilmente y con un botador va a salir muy fácil ¿no? piezas impactadas que muchas veces nos están demasiado pegadas a la tuberosidad y a veces con procesos infecciosos que en el momento de extraerla van a salir con una parte de la tuberosidad ¿no? entonces ¿qué va a pasar ahí? ¿va a pasar algo? ¿necesitamos reconstruir eso? no hemos hecho nosotros extracciones muchas veces que han salido con prácticamente toda la tuberosidad y no va a haber ningún problema ahí porque no va a haber reformación estética ni mayor cosa solamente hay que indicarles antibióticos y analgésicos aquí tenemos miren ustedes a pesar de que esta es una pieza transversal este es el preoperatorio que se hizo la osteotomía se eliminó pero miren ustedes prácticamente se ha recuperado todo el hueso como se hizo el colgajo que se hace aquí es un colgajo muco perióstico es decir el corte que se hace debe cortar la encía y debe cortar el perióstico para que el levantamiento del colgado sea muco perióstico bien entonces vamos a ver que hay algunas cosas importantes como una buena iluminación sin sombra lo ideal es una sialítica pero hoy en día las unidades están vendiendo focos que no permiten la sombra y esto es muy beneficioso para el caso de querer trabajar terceras moladas la protección con camos y fundas estériles es importantísimo si vamos a hacer una cirugía tiene que ser totalmente estéril o sea es decir los cordones de las piezas de manos tienen que estar envueltos en una funda igual que la aspiración y también una pinza de campo para poder sujetar ambas 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 fundas este es el instrumental quirúrgico básico que deben de tener para entrar a realizar una tercera molar ¿no? pactada o incluida es una mesa no es la mesa de mayo es una mesa con dos alas que se pone un campo estéril y se trabaja muy tranquilo con dos riñoneras estériles una de las cuales está el cloruro de sodio aquí y en el otro lado de la riñona que también está estéril hay alcohol yodado pero aquí se colocan solamente los elementos que no están estériles o como por ejemplo el anestésico y la aguja estos están estériles por dentro pero no por fuera por lo tanto tienen que estar por lo menos de 5 a 10 minutos remojándose en alcohol yodado también la cánula de aspiración que va a ser el eyector de saliva y a veces se cambia fresa si no es una pusho u otra los separadores se colocan en esta parte ya que no son parte del instrumental activo y de izquierda a derecha va el espejo el cárpule el mango de bisturí una alegra esa alegra tiene que tener filo aquí una alegra de mol ¿por qué? porque vamos a hacer un colo de ajo mucoperióstico y si no tiene corte pues vamos a poder levantar el periós un botador recto mediano botador pata de cabra izquierda y derecha pieza de mano estéril fresas quirúrgicas para odontosección y para tejido óseo gas estéril force pico de loro pico de milano una gubia pinza gubia para cortar hueso lima para hueso y cureta de doble parte activa la jeringa es para cargar el plururo de sodio preferimos la de 20 centímetros cúbicos y el equipo de sutura que comprende porta agujas pinza de disección con uña y una tijera de magia ¿no? entonces todos estos elementos todo este instrumental y material son necesarios para realizar una exodencia de tercera mola instrumental básico ¿no? a esto se le puede agregar varias cosas más como una pinza mosco etcétera ¿no? otro tipo de botadoras aquí tenemos una pieza de mano autoplavable y esas son las fresas esta es una fresa turbo tornado de diamante en forma de fisura o en forma cilíndrica para cortar el diente o hacer la auto sección esta es una fresa de carburo tungsteno redonda mediana que nos sirve para hacer la osteotomía eliminar el tejido óseo se cambia a fresa hoy en día estamos usando un motor eléctrico que sumamente tiene mucha ventaja sobre la pieza de mano de alta velocidad ya que aquí no hay ningún tipo de contaminación por electricidad ¿no? esta parte se puede esterilizar y esto no ahora vamos a describir las técnicas ¿no? o toda la técnica de la extracción a colgajo ¿no? tenemos todas las partes de la técnica que es incisión levantamiento de colgajo ostectomía odontosección exélicis tratamiento de lecho quirúrgico y síntesis en primer lugar colocamos anestesia troncular ¿no? anestesia troncular que se coloca generalmente colocamos en la técnica directa aquí también un tip que es muy necesario es en los pacientes hombres generalmente nosotros no lo colocamos entre la hoja premolar sino nos vamos a a la altura de la primera molar de ahí ya ustedes colocan ya saben el punto de función en cambio en la dama si colocamos y respetamos la dos premolar ¿esto por qué? porque siempre el hombre tiene la mandíbula un poquito más ancha y por lo tanto a veces la técnica no nos sale por este simple motivo ¿no? estos son los tipos de incisión que hay ¿no? todo lo que ustedes están viendo son las incisiones que se utilizan no son tan tan modernas son bastante antiguas por ejemplo el que se está usando ahora que es esta es la de Maurel ¿no? que fue en 1959 entonces la única algunas cosas que han variado es que de acá del reborde la incisión de descarga se hace hacia distal ¿no? no hacia mesial como en esta técnica ¿no? se hace hacia mesial antes se hacía esto pero es dificultoso para suturar y generalmente hay desgarros ¿no? entonces prefiere simplemente hacer circular y atrás en el reborde más o menos un centímetro y de ahí si es que queremos ya no lo hacemos vuelvo a repetir en mesial sino más bien acá en distancia ¿no? ¿por qué? porque la sutura es mucho más fácil a este nivel que a este nivel como ustedes dicen también incisión circular ¿no? y atrás vamos haciendo la incisión hasta aquí y de aquí nos dirigimos hacia vestibular bajamos el colgajo con el separador minesota y esta parte que está cubriendo la tercera molar también tenemos también tenemos que alegrarla es decir tiene que verse toda la corona de la tercera molar para poder actuar ¿no? y la única manera es exponiendo adecuadamente esos son los pasos quirúrgicos ¿no? este es el preoperatorio la incisión circular y hacia el reborde y con descarga en distal aquí miren ustedes ya se ha hecho la osteotomía ¿no? todo esto se ha eliminado se está observando la corona y es necesario observarla incluso hasta parte de la cara mesial en este caso falta un poquito más se puede hacer la ontosección se saca la pieza dentaria y luego viene la sutura ¿no? hoy en día hemos hecho esta variación ¿no? el que habla con el doctor Hermó Palacios ¿en qué consiste? en lugar de ser circular y ir por todo este triángulo hacia aquí hacemos el corte circular aquí y aquí hacemos el corte a este nivel y seguimos haciendo circular y el resto de la técnica es igual ¿no? con descarga en distal ¿por qué hacemos esto? porque nos hemos dado cuenta que en el momento de suturar esta parte inferior del colgajo con esta parte de la papila es mucho más sencillo que cuando se hace la descarga a este nivel donde tenemos que entrar con la hoja aquí e irnos hacia la lingual y regresar con la lingual para hacer la sutura a este nivel muchas veces ha habido desprendimiento desgarro y problemas periodontales cuando se hace de esta manera ¿no? por eso que esta es la variación la hoja que se usa para realizar este tipo de cirugía es la número 15 hay una que es 15C que es mucho más delgadita que nos va a servir sobre todo para el corte del periósus ¿no? aquí está el levantamiento del colgajo es un separador de Minnesota ¿no? se ha separado en este caso hemos llegado solamente hasta la segunda molar porque está superficial se está eliminando se está haciendo la osteotomía con fresas de carburo de su seno mostrando prácticamente toda la cara de la corona de la tercera ¿no? la osteotomía se puede hacer eliminando el hueso con una fresa de carburo o cuando está totalmente impactada hacer ¿no? osteotomías perforaciones alrededor y luego sacarlo con cicel y martillo de esta manera que se forma una tapa esta tapa la guardamos en cloruro de sodio para cuando terminemos la volvemos a colocar y es una ventaja porque no no se va a reabsorber esta zona ¿no? aquí tenemos la odontosección ¿no? la odontosección que se hace cuando está perpendicular al eje paralelo al eje de la segunda molar ¿no? en este caso se está haciendo la odontosección con motor eléctrico con una fresa larga y constantemente esto es muy importante cada vez que ustedes usen la fresa ¿no? es importante el lavado ¿no? el lavado con cloruro de sodio que es una sustancia isotónica pero no se olviden ustedes que el recalentamiento del hueso o del diente sobre todo del hueso ¿no? si llega a más de 44 grados puede hacer una necrosis ¿no? una necrosis una osteitis y eso generalmente sucede después de un mes ¿no? inmediatamente ¿no? luego viene el tratamiento del hecho quirúrgico es decir una vez que hemos eliminado la pieza dentaria tenemos que observar cómo queda el hecho quirúrgico tenemos que eliminar por ejemplo el capuchón pericoronario que está libre y queda en el alveolo tenemos que lavar y eliminar todos los restos del fragmento óseo que haya caído y también del diente ¿no? tenemos que cerciorarnos y darnos cuenta que se ha eliminado todo y el alveolo está vacío completamente limpio no solamente el alveolo también la parte entre el colgajo y el hueso también es importante realizar el lavado quirúrgico y por último la síntesis ¿no? la síntesis que generalmente se hace con hilo de sed ¿no? vamos a ver un caso clínico la radiografía preoperatoria ¿no? miren ustedes la íntima relación que hay aquí ¿no? aquí en este caso tenemos que ver el la mejor dicho la odontoxicción debe ser paralela a la cara oclusal de la segunda mola aquí ¿correcto? ¿para qué? para que pueda salir fácilmente si lo hacemos de esta manera aquí más angosto y aquí más ancho pues en el momento de sacar no va a salir va a haber un atraso porque esto está más ancho y esto está más angosto ¿no? entonces tiene que ser paralela a la cara oclusal de la tercera para que pueda salir sin ningún problema ¿correcto? bien estas son las dos líneas que se hacen aquí se hace la incisión en el reborde y esta incisión es directamente ya con descarga hacia vestibular entonces con descarga ¿no? de todas maneras se tiene que eliminar el hueso de la cara distal para que luego de hacer la ontosección aquí pueda facilitar la salida de la corona ¿no? aquí está la ontosección que en este caso se hace paralela a la cara oclusal de la tercera mola ¿no? para evitar trabas y por último la sutura en este caso era con incisión de descarga inicial incisión de descarga inicial o ontosección hay veces que cuando se hace la ontosección el ayudante tiene que separarnos con una legra ¿no? entonces ¿para qué? para no que la fresa no choque con el tejido blando ya que si choca con el tejido blando va a producir una laceración y a veces es probable que comprometa el nervio lingual no se olviden que el nervio lingual está bastante superficial hay que tener mucho cuidado de separar adecuadamente y no permitir que toque ningún tejido blando en lingual hay veces que tenemos que dividir las raíces ¿no? colocamos eliminamos hacemos la ontosección pero a veces las raíces están dilaceradas y es necesario dividirlas ¿no? este lexon se ha propiamente dicho miren ustedes cómo se cambia el eje axial que está en horizontal esta pieza se va a poner vertical ¿no? desde el borde mesial o mesio bucal de la pieza dentaria ahí ya se pone en forma vertical y luego lo que se hace es el tratamiento del hecho quirúrgico se elimina el capuchón los restos se lava con 5, 6, 7 veces la jeringa no hay problema y una vez que está bien lavado se mete una gasa y observamos que no haya ningún cuerpo extraño esto es lo más importante ¿no? y la sutura esa es la pieza dentaria que se extrajo dividiendo haciendo la odontosexión y también la división de las raíces ¿no? bien aquí este es un metanálisis en donde se muestran unos estudios de coronitomía para cirugía de terceros molares inferiores ¿no? bueno aquí se realizó se recogió ¿no? en Medline Embassy y Cochrane como datos y revisiones donde incluyeron 17 estudios primarios y luego se quedaron con 10 ¿no? y que probaron con esto aquí en un metanálisis nosotros tenemos que darnos cuenta la certeza de la evidencia ¿qué significa esto? ¿qué tal grado de certeza tiene estas investigaciones? todas estas investigaciones por ejemplo cuando hablamos de moderada a alta tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de baja o muy baja no la debemos de tomar en cuenta entonces aquí con respecto a la extracción de terceros molares diferenciar con extracción acá se saca todo y acá solamente se hace la coronectomía con respecto a esto los desenlaces parestesia hay parestesia ¿dónde hay más parestesia? aquí de acuerdo a esto el 100 por mil hacen parestesia con una extracción total y aquí hay una disminución considerable 27 por mil con coronectomía ha disminuido la cantidad por lo tanto el margen de error es de 40 a 88 o menos la evidencia de certeza es moderada lo cual si sirve científicamente es válido que con coronectomía prácticamente vamos a tener menor cantidad de casos con parestesia en lugar de la extracción lo que les decía un paciente tengo que estar demasiado cerca al nervio y tengo que eliminar esa pieza y esa pieza no tiene infección tranquilamente puedo aplicar una coronectomía y va a resultar bien y el otro desenlace que sea las infecciones con cuál de las dos técnicas se produce infección aquí la diferencia es cinco veces más el margen de error entonces aquí el 46 por mil aquí el 51 prácticamente está casi igual entonces la certeza de la evidencia es muy baja no se considera no podemos decir que con coronectomía va a haber menos infecciones o con estaciones totales va a haber más infecciones eso no se puede determinar con esas técnicas ¿correcto? aquí hay otro otro metanálisis fue hecho en Chile donde se realizó una búsqueda de varias bases de datos ¿no? múltiples fuentes donde incluyen también Medline envase Cochrane entre otros ¿no? y aquí estos fueron los resultados ¿no? está basado en cinco ensayos salatorios que incluyeron 469 pacientes para resumir pues aquí vamos a incluir el uso del antibiótico o sin antibiótico ¿qué vamos a obtener en estos ¿no? acá nos fijamos inmediatamente acá ¿cuáles debemos de fijarnos? este por ejemplo en primer lugar alza este sí por sí es científicamente comprobado ¿qué se quiere comprobar científicamente? que con los pacientes con antibiótico ¿no? no va a dar fiebre definitivamente si hay una infección no va a ser grave por lo tanto no va a dar fiebre el margen de certeza es alto entonces si queremos protegernos de un paciente con infección tenemos que dar antibiótico terapia bien en segundo lugar aquí tenemos una moderada que también tenemos que darle importancia ¿qué dice esa moderada? que con la ¿se produce infección o no se produce infección? ¿no? con antibiótico el 17 por mil es bastante poco comparándolo a 116 por mil entonces con el uso de antibióticos no se produce infección también hay que tomarlo en cuenta como certeza de evidencia moderada ¿correcto? entonces los demás baja muy baja no hay que tomarlos en cuenta el problema si con antibiótico va a haber dolor o si con antibiótico va a haber inflamación no tienen esa relación no se toman en cuenta bien aquí tenemos el caso de una tercera molar superior donde se observa el capuchón pericoronario ¿no? es mucho más sencillo extraer una tercera molar porque simplemente hacemos la osteotomía y nos ubicamos en la en la cara mesio bucal ahí con el botador simplemente nos apoyamos no en esta pieza sino sobre el hueso y fácilmente va a salir ¿no? esta es la sutura este es otro caso clínico es el tratamiento del hueso quirúrgico miren observen como debe de quedar totalmente limpia este es el capuchón pericoronario una pieza dentaria miren ustedes con un una exostosis perdón una un cachito a nivel de la raíz ¿no? miren ustedes cuando una pieza está mesangulada o desangulada lo que se trata es de que se ponga en posición vertical y desde ahí este botador que estaba en esta forma saca el botador se ponga más abajo y haga una palanca para levantar toda la pieza dentaria y este es lo que se obtiene una tercera molar e íntegra con el capuchón y todo y aquí lo que tenemos que observar en el tratamiento del hueso quirúrgico no solamente es el lavado sino tenemos que palpar miren ustedes a este nivel ¿no? tenemos que palpar este borde para ver si está sobre todo del borde hacia afuera si hay alguna punta hacia adentro mirándose el albiolo no la tomamos en cuenta solamente los bordes que están mirando hacia arriba donde va a ir la encía y hacia afuera hacia vestibular eso si es necesario eliminarlos con gubia primero o si no simplemente con lima si es algo leve ¿no? se lima adecuadamente y nuevamente se vuelve a irrigar para nuevamente pasar el dedo con guante lógicamente y hacer la respectiva sutura al final ¿no? esto es una raíz que se sacó de esta pieza dentaria y miren ustedes cómo debe quedar el hueso totalmente limpio sin ningún tipo de puntas ni esquirlas bien limado para que la sutura que descansa sobre este hueso no tenga ningún problema posiblemente de cicatrización y que pueda traer consigo algún tipo de problema neuropático ¿no? este es la sutura ¿no? es un hilo de seda también puede usarse dicril o ácido polilicólico ¿no? lo que les decía cuando se suturaba la parte de la encía interventaria o la papilla interventaria se tiene que pasar al igual y ahí se regresa agarrando la mucosa al igual bueno esto ya no lo hacemos por la técnica que le dije anteriormente complicaciones de las terceras molares observamos por ejemplo la rotura ¿no? de algunas esto ya también lo han visto ustedes con el doctor Elmo Palacio la rotura de algunos instrumentos como son las fresas ¿no? generalmente esto se debe a dos cosas ¿no? cuando se rompe un instrumento por la calidad y también por el uso la indicación es que lo ideal es que lo usen máximo hasta tres veces ya la cuarta vez deben desecharla porque ya no tiene el mismo corte y lo que va a producir es un recalentamiento y probablemente también otra de las razones es cuando nosotros hacemos por ejemplo estamos haciendo la osteotomía y como a veces no corta también queremos aumentar la velocidad pero como no aumenta empezamos a ejercer presión con la fresa como que si esto nos puede ayudar igual con esta hacemos presión lo que pasa es que se va a romper más aún si ya tiene más de tres usos entonces esa es la indicación importante que se tiene que dar en el paciente los hematomas y las equimosis generalmente es las que suceden en esta región son se reabsorben solas lo que sí habría que tener en cuenta aquí es simplemente la indicación de antibióticos y a veces algunos vendajes que nos van a ayudar en disminuir esta reacción adversa la invasión a otros espacios este por ejemplo fue el caso que llevaron al hospital de un paciente o de un colega que ustedes saben que la cara lingual no es muy delgada y muchas veces es tan delgada que cuando nosotros queremos pegarnos aquí para la hora de sacar la pieza nos pegamos al hueso mesial y hacemos palanca a veces se fractura este hueso lingual que es muy delgado y la pieza se va y se va hacia el lingual insistimos en sacarlo y se va siguiendo más hacia abajo como este caso se fue se puso invertida y se fue hasta este espacio en donde a la hora de evaluar con esta nueva radiografía y palpar pues encontramos que estaba muy cerca a la piel entonces decidimos realizar con anestesia local la extracción por esta vía que era mucho menos complicada que tratar de sacarlo por vía oral porque estaba invertida no íbamos a poder hacerlo tan fácilmente y también por el compromiso que podía estar con la arteria facial a este nivel entonces decidimos hacer una incisión una pequeña incisión en la piel el celular subcutáneo e inmediatamente palpamos y la agarramos por si acaso la corona para que no se suelte y con la legra eliminamos el resto de tejido y salió muy fácilmente ¿no? acá salvamos la sutura en un solo plano piel y celular subcutáneo y los puntos se retiraron a los cuatro días luego del cual se colocó un esteristrip esto se retiró a los cuatro días el esteristrip y prácticamente no quedó marca panorámica piezas dentarias que están aparentemente lejos del del canal del nervio dentario incisión decolado fresa redonda de carburo redonda para hacer la osteotomía es en forma intermitente ustedes entran salen entran salen y van alrededor lo que queremos lo que el objetivo de la osteotomía es observar la corona hasta la cara mesial de la tercera mola ese es el objetivo ¿no? la sutura miren ustedes este por ejemplo es una turbotornada en forma de fisura donde la odontosección se hace paralela a la cara o a la cara oclusal de la tercera ¿no? el votador miren ustedes se está dividiendo aquí ¿no? acá se hizo una odontosección se está dividiendo la raíz distal de la raíz mesial ¿no? y por último miren acá hay tres raíces que se sacó con bastante dificultad ¿no? el tratamiento del hecho quirúrgico y la sutura estas son las tres raíces una dos tres que tuvo esta tercera mola este es el famoso queratoquiste en relación con esta pieza dentaria se puso la anestesia se usó la incisión se hizo un decolado amplio hasta las vermolares se eliminó el hueso papiráceo débil se hizo la osteotomía o una cavidad para poder eliminar esta es la parte de papirácea y aquí se empieza a ver el tumor ¿no? se elimina la cápsula se curetea todo esta es la cápsula del queratoquiste y se elimina todo el queratoquiste esto lo mandamos a un estudio histopatológico salió queratoquiste se eliminó esta tercera y esta pieza dentaria pero miren ustedes cualquiera diría que todo esto que se ha eliminado no se va a recuperar miren ustedes al cabo de un año todo el tejido óseo se recuperó sin colocar nada de huesos solamente con un colgajo muco quiriótico ¿cómo podemos evaluar cuando hay parestesia? cuando nosotros decimos el paciente tiene parestesia a veces tenemos terror no se olviden que esto lo más frecuente es que la parestesia suceda cuando está lo más cerca y nosotros tenemos que hacer un mapeo un mapeo de lo que es que el paciente tiene que señalarnos ¿no? con el dedo de dónde a dónde está comprometido nos dice este es el área nosotros ponemos con unos puntitos que lo pase nuevamente y si coincide tomamos una foto este es un registro con una fecha ¿no? y esto lo podemos hacer cada mes al mes podemos mapear nuevamente y si el mapeo me dice que de mes a mes esto va disminuyendo es más chico quiere decir la evolución es favorable ¿no? entonces esto es muy importante ¿qué apósito nos recomienda después de la extracción de la tercera molar? nos dice el doctor Galarza en realidad nosotros no colocamos ningún apósito en la eliminación de las terceras molares ¿no? porque los colgajos están sellados totalmente solamente colocamos algún tipo de apósito como el hemocolagen o el hemotan como esponjas cuando creemos que el paciente ha sangrado mucho tiene algún problema ¿no? normalmente a veces tenemos ese tipo de pacientes donde de la nada empiezan a sangrar entonces ahí sí le colocamos en el albiolo un hemocolageno o un hemotango ¿no? son unas esponjitas que nos ayudan a hacer hemostasia son resolvibles se van a resolver y sobre eso una vez que ya se controla el sangrado cuando viene por el albiolo pues suturamos otro tipo de apósitos no es necesario ¿no? en los casos excepto bueno que sea una extracción simple una tercera mola pues lo ideal yo lo que recomiendo más que apósito es que la sutura esté bastante sellada ¿no? es decir que se una la parte visular con la parte lingual generalmente la mayoría de tercera molares nos permiten eso porque están enterradas dentro del tejido ósea cuando es una tercera molar que está erupcionada pues del colgajo vestibular tenemos que cortar el periósteo en la base para que pueda ser elástica y estirarse sin dificultad en el momento de hacer la sutura este sellado nos va a dar la ventaja de que no va a ser una alveolitis ni una osteitis porque el coágulo se va a formar bien ¿no? y se va a proteger bien bien aquí tenemos una tomografía miren en este caso miren este es impresionante pero sí en este caso miren está este vaso está entrando entre la dos raíces entre la dos raíces entre la raíz mesial y la raíz distal y acá se puede observar ¿no? entonces ¿qué hacemos en este caso? pues yo le diría no hacer nada si no hay ningún tipo ningún tipo de dolor déjalo ahí y en todo caso hacerle una coronectomía y punto ¿no? y se acabó ¿para qué hacer más cosas? ¿no? algunos describen ¿no? haber eliminado la raíz aquí hacer una auto sección con mucho cuidado van abiertos van sacados bueno yo lo respeto mucho pero yo no haría esas cosas ¿no? medicación postoperatoria nosotros tenemos que cuidar en los pacientes lo primero que le va a decir el paciente no quiero que me duele no quiero que me duele entonces lo primero que ustedes tienen que saber es que cuanto más han trabajado sobre todo el hueso es donde tienen que asegurarse de la medicación analgésica y por lo tanto yo no voy a dar tabletas al inicio tengo que dar una ampolla que analgésico recomendamos generalmente nosotros nos va muy bien con el petrolaco sea de la marca de analgés dolmis cualquiera y damos una ampolla intramuscular a veces cuando el paciente es muy nervioso la damos preoperatoriamente ¿no? y cuando no se le da inmediatamente al paciente se le indica una receta vas a traer tu petrolaco y una dexametasona de 4 o de 8 miligramos dependiendo del grado de dificultad que tenga yo sé que voy a eliminar mucho hueso pues me traes tu petrolaco y me traes tu dexametasona no de 4 sino de 8 miligramos y eso se lo coloco en el consultorio terminando colocamos ¿no? o antes o después si es antes es generalmente en el paciente que es muy ansioso muy nervioso me va a ayudar mucho a elevar el umbral del dolor si no es así pues lo puedo colocar inmediatamente después de la cirugía ¿no? muy bien los antibióticos como ya hemos visto es importantísimo dar antibióticos al paciente sobre todo si lo hacemos con con pieza de mano de alta velocidad generalmente el antibiótico que usamos y nos va muy bien es la amoxicilina más el ácido clavulánico ¿no? es decir 500 miligramos de amoxicilina y 125 de ácido clavulánico esto será una cápsula cada 8 horas y generalmente es por 5 a 7 días ¿no? si es alérgico a la penicilina pues podemos usar la clinamicina de 300 miligramos cada 8 horas ojo doctores hay clinamicinas con el nombre genérico pero que creo que cuestan un sol cada cápsula o 50 céntimos no recuerdo el laboratorio pero me parece que vino de la India y nosotros lo hemos estado probando y en realidad es como no darle antibióticos al paciente preferimos en el caso de la clindamicina que sea de marca ¿cuál es la que recomendamos? es el DALASIN es lo ideal DALASIN C o si no el CLINDAMAX ¿no? CLINDAMAX cualquiera de los dos pues es mucho mejor que el genérico en caso de la clindamicina ¿no? ansiolíticos los después de evaluar un paciente ustedes en el momento de evaluar van a darse cuenta cómo hablan si se paran agarrando la mano que se sacan conejo están intranquilos esos pacientes les va a dar problemas en la cirugía entonces ¿qué se indica? se indica un ansiolítico de acción corta un derivado de la vez de acción y la de acción corta son los clonazepam que pueden venir de 0.5 de un miligramo generalmente si es moderado pues le puedo dar una tableta de un miligramo 40 minutos antes de la cirugía es decir antes de venir a la cirugía debe tomárselo el paciente si es demasiado un exceso de ansiedad en el paciente pues se la doy desde la noche anterior la noche anterior toma su clonazepam y 40 minutos antes de la cirugía es decir al día siguiente también lo vuelve a tomar y créanme ustedes que el uso del ansiolítico y encima el analgésico quetorolaco preoperatorio nos va a ayudar bastante en el desenvolvimiento del transoperatorio en esos pacientes ¿no? bien todavía podemos hacer autotransplante dentario vamos a hacerlo y vamos a observar por ejemplo en este caso esta pieza dentaria está totalmente destrozada reabsorbida y vamos a sacar esa pieza dentaria primero ¿no? una extracción simple ahí está y luego se procede a la preparación del hecho ¿cómo preparamos el hecho? pues como es una primera molar entonces tenemos que eliminar la tabla interradicular la eliminamos o sea con gubia luego cureteamos ¿no? supuestamente se mide el ancho de la corona con respecto también al ancho que hay en ese espacio porque a veces incluso hay que tener que desgastar un poquito estas zonas ¿no? y luego de eso pues se va a traspasar la tercera molar al espacio de la primera ahí está cuando hacemos la extracción de la tercera generalmente no hay dificultad en hacer odonto no odontosección sino osteotomía a dos milímetros paralelos a la raíz tanto por mesial como por distal en la región vestibular se hace con profundidad más o menos unos cuatro milímetros a tres milímetros o dos milímetros de mesial a dos milímetros de distal y luego se entra con un botador tanto en un lado en mesial como en distal de esta manera que se fractura esta tablita y este fácil acá ponen un poco más abajo el botador y fácilmente va a liberarse esta pieza dentaria y la sacamos agarrándolo de la corona o del capuchón que queda luego se coloca en la posición del alveolo se aprieta y si queda estable simplemente suturamos y este es el posoperatorio más o menos después de un mes miren ustedes cómo se va integrando aquí lo que se quiere es que haya una reinserción de las tiras perigontales y también una revascularización a este nivel como están con ápice abierto y esa es la indicación va a ser mucho más fácil que se produzca una revascularización y reinervación entonces es muy importante que los ápices estén abiertos generalmente lo ideal es que estén en un nola 8 miren ustedes en este caso bueno acá hay un espacio donde en esta pieza hemos levantado el eje axial porque todavía tiene ápice abierto y a la hora de levantarse hemos colocado huesito a este nivel para que no se regrese al mismo tiempo hemos eliminado esta pieza dentaria que está en malas condiciones tiene fractura en la raíz y en la furca y esta tercera de aquí se ha enviado a este lado a acá ¿no? vamos a observar anestesia en el lado donde va a ser el lado dador ese es el lado donde se tiene que hacer la extracción aquí se levanta el colgajo se elimina y del otro lado se saca la tercera molar con la técnica que ya hemos descrito miren ustedes el capuchón está aquí pero no se mete el botador más abajo solamente con una pieza vamos a sacar esta tercera y siempre se agarra solamente por la corona esto de acá no se debe tocar ni con el guante miren ustedes cómo está la yemita lo que nos muestra que el lápiz está abierto esto es ver esto significa el éxito a la hora de trasplantar al albiolo que queramos en realidad pueden colocarlo en cualquier albiolo siempre y cuando pueda entrar tengan el espacio y la profundidad adecuada ¿no? en este caso estamos colocando y luego con el dedo vamos a apretar esta tercera molar como ustedes también la tercera molar de un lado a la primera molar del otro lado quedó de esa manera ligeramente visibilizado pero lo importante doctores es que quede en anoclusión no debe ocluir el éxito es que no ocluya tiene que haber un espacio de 2, 3, 4 mililitros no importa porque como todavía tiene el lápiz abierto tiene el poder de erupción y podemos guiar su deducción sin ningún problema entonces miren ustedes acá eliminada la tercera molar y colocada en este espacio que posiblemente se va a alinear aquí se suturó quedó estable en esta posición y ahí se puso la vamos a hacer la exodoncia de colgajos de caminos impactados bueno solamente se eliminan los que no se pueden llevar ortógicamente a este espacio acá ya definitivamente no tenemos nada que hacer se tiene que eliminar radiográficamente el canino prácticamente ya está cerrado está ectópico entonces se tiene que extraer la anestesia es infiltrativa a nivel del nervio plexo medio y anterior el naso palatino y hacemos un pequeño colgajito y aquí observamos la corona estos caninos a veces cuando son cortos procedemos con el botador y hay que tener cuidado porque a veces salen disparados como creo que fue este caso mire cómo está el canino una raíz corta y bien cónica entonces a la hora de poner el botador salen y felizmente se puede encontrar estar en el suelo este es el capuchón que se sacó el lavado y la sutura sutura siempre que se hace esto generalmente se pone una férula para proteger como esta para proteger todo el área quirúrgica y el paciente también pueda comer y que no esté lesionando el área quirúrgica luego de tres días aproximadamente esto está bastante cicatrizando es otro caso un canino impactado miren ustedes y piezas super numerarias miren ustedes es un canino inferior en un paciente que le estaban haciendo ortodoncia entonces esto es imposible de aceptar siempre que hagan una ortodoncia lógicamente si es un canino hay que eliminarlo antes de moverlo acá no podía enderezar esta pieza porque lógicamente estaba la presencia de un canino muy buena pregunta doctora Torres la pieza reimplantada ¿cuánto tiempo de vida tendría en boca? miren ustedes nosotros hemos reimplantado piezas dentales es más que reimplantada es un trasplante autotransplante el autotransplante puede vivir indefinidamente es como lo cuide hemos tenido un paciente que después de 10 años regresó con caries con caries y con problema se le hizo un endodoncia porque tenía dolor un dolor mucho más suave que una pulpitis pero tenía y se le hizo endodoncia se salvó su piecita miren ustedes entonces no es que va a durar en cuanto ustedes lo sepan o mejor dicho el paciente sepa cuidarse de su pieza dentale en cambio el reimplante el reimplante que se hace por trauma cuando se hace lo más rápidamente posible si tiene un tiempo de duración que aproximadamente es de 7 años esa es la diferencia de un reimplante con un trasplante o autotransplante bien aquí miren ustedes cuando tengan una imagen que sea mayor de 3 o 4 milímetros como es este el caso ya están en la presencia de un quiste un quiste de un tíger y esto está en relación incluso con un supernumerario se levanta el colgajo se observa la pieza dentaria que está impactada este es el supernumerario y la férula que siempre se debe colocar después de algunas veces cuando no tiene alambre en la parte del arco de jole se puede colocar un alambre para que pueda sujetarse cuánto tiempo debe tener esta férula por lo menos tiene que tenerlo 5 días para que evite la formación de hematomas aquí a veces cuando no tenemos ayudante tenemos que este colgajo se puede amarrar a la premolar contraria entonces hace la osteotomía y acá se está haciendo la ontosección y se puede eliminar la corona y la raíz otro colgajo mire la férula en el modelo preoperatoria en la sutura en esta radiografía periapical que están viendo estoy viendo un supernumerario invertido que es este y un supernumerario vertical hacia abajo que es este que está entre los incidios centrales para hacer una ortodoncia lógicamente tengo que sacar estas piezas que son supernumerarias entonces aquí está este que está hacia abajo se saca sin ninguna dificultad luego se hace un colgajo eso se saca y se queda este alveol luego se hace la incisión y con un botador aparece el otro que está esta es la raíz la columna está hacia arriba y se llega a eliminar también y se hace la sutura lógicamente esto es fácilmente se puede cerrar con ortodoncia y la plaquita siempre para evitar el espacio muerto y la presencia de hematoma en la región palatina ahí están los supernumerarios ese que estaba hacia afuera y ese que estaba en forma invertida a veces cuando nosotros queremos eliminar las premolares sobre todo o sí las premolares que están impactados y cerrados a veces tenemos que ver el nervio mentoniano a tener en cuenta ¿no? entonces ¿qué tenemos que hacer aquí? tenemos que si el nervio mentoniano esté entre los premolares tenemos que hacer un colgajo con mucho cuidado eliminar la corona con mucho cuidado sacarla de lingual hacia vestibular y con mucho cuidado el botador ponerlo en mesial y hacer felimente que es una raíz única y se puede tranquilamente luxar ¿no? pero teniendo en consideración y ahí está se saca con mucho cuidado el felimente es una pieza única fácilmente removible y luego aquí está el curetaje ¿no? y la pieza dividida corona y raíz hay veces que el nervio miren ustedes en este caso está presente en la en el área de la cirugía ¿no? tenemos que identificarlo y tenemos que separarlo con mucho cuidado porque de lo contrario cualquier tracción o aplastamiento de este nervio va a producir una parestesia que va a durar muchos meses ¿no? aquí se ve clarito acá es otro caso de un canino impactado una férula canino impactado y supernumerario se hace la anestesia la cirugía por palatino acá la incisión es circular en palatino y el levantamiento del colgajo y aquí se elimina el canino perdón el supernumerario este es otro ¿no? y se lava todo el tratamiento del hecho quirúrgico se lima algunas algunas asperezas en el tejido óseo se procede a la sutura y luego la férula ¿no? bien miren este caso de este canino en todo el mentón este es el último caso miren miren ustedes tenemos que incidir en el fondo del surco un poquito más hacia adelante de canino a canino pieza impactada en el mentón y dos supernumerarios como les dije incisión de canino un poquito más allá del fondo del surco con la lega con filo se levanta un colgajo muy coperiósico hacia abajo y miren todo lo que está descolado ¿no? entonces aquí se está tratando de sacar el canino y se atrapa entonces tenemos que cortar primero la corona se corta la corona se empuja y también se vuelve a atrapar otra vez cortamos aquí y ahí sale totalmente ¿no? entonces eliminamos ahora nos vamos a sacar los supernumerarios que están un poquito más arriba con un poquito de osteotomía lo identificamos y lo secamos con el botador 1 y 2 el cierre de la herida ¿no? aquí si tenemos que dar antiinflamatorios como los corticoides para evitar un edema profuso ¿no? y con esto creo que hemos terminado si hubiera alguna pregunta con mucho gusto ¿no? de lo contrario damos por finalizado este curso las preguntas las pueden hacer por micro o si no por por el chat ¿no? sí doctores pueden preguntar por el chat y ahí leemos sus preguntas ¿no? bueno doctor parece que ha quedado bastante claro ah hay una pregunta no doctor Karen nos dice ¿cuántas anestesias se puede usar como máximo para este tipo de cirugía? bien cuando hacemos este tipo de cirugía doctor yo les recomiendo el uso de articaína es una anestesia que viene al 4% es más concentrada pero su está con un vaso constrictor más diluido 1 sobre 100 mil o sea me dura más la anestesia y me produce menos efectos colaterales ¿no? incluso e incluso este tipo de anestésica se usa en algunos casos con un pH ligeramente ácido y da muy buenos resultados como máximo generalmente en la articaína se usa 250 miligramos ¿no? entonces quiere decir esto que en un cartucho de al 4% más o menos es como 46 o 52 miligramos ¿no? entonces aproximadamente son 5 cartuchos como máximo que usar de la articaína ¿no? acá hay otra pregunta de Galarza si se lesiona el nervio dentario inferior entonces es recomendable que el paciente tome su complejo de estas imágenes sí sí cuando hay una lesión del nervio dentario inferior es decir la parestesia nosotros no sabemos lo que está pasando adentro como les dije si sospechan ustedes que esta lesión y lo deben sospechar cuando utilizan el botador ¿no? a veces incluso suena un sonidito como una fracturita parece podría ser que se haya aplastado la parte superior del lecho del canal del nervio entonces si hay esto pues tomar nuevamente una fractura panorámica y compararla si el techo se ha caído entonces hay que entrar para eliminar pero si no hay nada de eso pues comúnmente debe de desaparecer con complejo B una cada 8 horas generalmente se puede dar por un mes dos meses y se va mapeando ¿no? tomando foto señalando lo pueden hacer cada 15 días cada mes y también se usa el núcleo CMP ahorita lo voy a poner en el chat mejor un ratito núcleo CMP esto viene en cápsulas ¿no? este núcleo CMP es un regenerador siempre y cuando no se haya cortado totalmente el nervio y se puede usar por 15 días ¿no? en una tableta cada 8 horas ¿no? por 15 días después descansa por 15 días más y se hace una re-evaluación es decir después de un mes ¿no? esto con el complejo B son las armas que tenemos para tratar la parestesia y como le dije asegurarse que no haya una que sí que la que la pared superior del canal dentario se haya apretado o se haya disminuido en cuanto a su al diámetro de su de la medida del diámetro de este canal ¿no? eso hay que asegurarse o una rafía también peripical nos va a ayudar bastante ¿correcto? no de nada bien ¿alguna otra pregunta más? listo doctor entonces creo que con eso ya damos por finalizada la clase muchas gracias por la excelente presentación doctor hay una pregunta más ¿el autotramplante se puede realizar en la arcada superior? claro el autotramplante se puede realizar en cualquiera de las arcadas ¿no? no hay ningún problema yo puedo sacar una tercera que todavía no se ha apicificado no se ha cerrado el lápice y colocarlo también en una primera molar superior y bien ¿no? es incluso más fácil porque ahí lo único que hago es eliminar el hueso interradicular y que me quede el alveolo libre ¿no? sí sí se puede hacer lógico claro que sí muy bien bien entonces agradezco la participación de todos ustedes un fuerte abrazo y nos estamos viendo en cualquier momento muchas gracias listo buenas noches doctor buenas noches con todos recordarles que hay continuación de esta clase la próxima semana igual en la cita y media con el doctor science y que el examen para los grupos 11 y 12 están disponibles hasta las 11 y 50 para que puedan ser desarrollados entonces dicho eso damos finalizada la reunión del día de hoy que tengan muchas gracias nos vemos hasta luego chau 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 Gracias.